Esta mañana, durante la sesión de la Comisión Nacional contra el Contrabando, CONACOM, que fue presidida por el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Manuel López Ambrosio, se dio a conocer que a partir del 1 de mayo, los agentes policiales de la División de Protección Fronteriza, DIPAFRONT, comenzarán a resguardar las fronteras terrestres del país. Según anunció el vicetitular del Ministerio de Gobernación, Edi Juárez. En la actualidad, los elementos ya se encuentran patrullando las terminales aéreas Internacional La Aurora y Mundo Maya, así como los puertos de Santo Tomás de Castilla en Izabal y el puerto Quetzal, Escuintla. Juárez agregó que el despliegue se realiza desde el año pasado y se tiene previsto que para mayo estén protegidos cuatro límites territoriales y los cuatro restantes en junio. Esto con la finalidad de contrarrestar el contrabando, el tráfico de armas y lavado de dinero, entre otros hechos ilícitos. Para estas labores de seguridad, la Policía Nacional Civil cuenta con 214 uniformados y se tiene previsto integrar 200 más en el corto plazo. Para DCATV, informó Carlos Alonso.